hola a todos y todas hoy os traigo un vídeo especial y es que en abril si no recuerdo mal a mediados finales gané un premio de las smith es un youtuber bastante conocido os dejaré el link a sus canales aquí debajo que tiene varios y bueno el premio consistía en un DVD de Big Hero 6 o Big Hero 6 como lo queráis decir firmado por él y por fin me ha llegado bueno venía así en este paquetito y luego dentro pues venía envuelto en esto de UPS y bueno voy a abrirlo con vosotros a la vez hasta aquí a ver el sobre si soy abrirlo necesito unas tijeras que las tengo aquí debajo no esto es un unboxing total ya que yo todavía no lo he abierto a ver a ver perdón si está haciendo mucho ruido la cámara pero lo estoy abriendo ya está abierto y vamos a mirarlo y bueno aquí lo veis el baby hero 6 creo que nada más nos lo trae eso y como podéis ver está firmado ahí por Ross Smith lo podéis ver ahí y bueno es así sí y bueno pues aquí está el DVD decir a Ross que se lo agradezco muchísimo que la verdad que hacía tiempo que no me tocaba nada y me ha hecho mucha ilusión que me tocase él lo sabe y bueno que espero que os haya gustado el vídeo le des a me gusta os suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y como siempre muchísimas gracias por estar ahí bueno y una vez abierto el DVD me encuentro con una nota de Ross Smith que dice un abrazo enorme Ross Smith y bueno por dentro es así lo podéis ver de vd normal y luego vienen unos panfletitos que a mí siempre me encanta que los traigan nada es este de diviértete con los juguetes de big hero y que enseña un poco los juguetes que hay los podéis ver todos ya que es bastante largo luego también nos dice la colección de clásicos de disney y nos los pone absolutamente todos y por último también dice nos da información sobre el disney cruz la line por si lo queremos hacer bueno siento haber añadido esta última parte pero es que no lo había abierto y me encontré la nota y quería enseñar otro también muchas gracias